Este es Siloes City Fundación de Valor para el Norte. Ya estamos haciendo el recorrido del boulevard, lo hicimos en la mañana. Ahora lo estamos haciendo en horas de la tarde, mediodía. Y nos encontramos un poco más de gente circulando por el boulevard. Algunos comiendo, pisándole para comer. Ya hay más gente a estas horas, artistas, en el río Cali. Y a esta hora del mediodía tenemos este privilegio de hacer un comparativo de la mañana en este boulevard. Y ahora después del mediodía, en horas de la tarde. Siloes City Fundación de Valor para el Norte entero. Ya claro, a mediodía se ve más movilidad. Y en la tarde vamos a encontrar mucho más gente. Que es el cuadro comparativo que vamos a hacer mañana, mediodía, tirando hacia la tarde. Y ya en las horas de la tarde, tirando a la noche. Después se convierte en el videro. Y hoy va a ser más. Yo creo que va a tener mucho más gente. Debido a que mañana sábado entra la ley seca por las elecciones de 2018 para el Congreso de la República. Entonces va a tener más movilidad. Hoy va a haber mucha gente. Voy a aprovechar para tomar sus tragos. Porque la ley seca de mañana a partir de las 6. Pues no les permitirá tomar licor. Ni que se abran los negocios. Este sí lo es. Sí, difundación Nueva Luz para el Norte entero. En cómo se ve el boulevard en horas de la tarde. Después del mediodía. Ustedes pueden notar hay más movilidad. Hay mucho más gente. Que horas de la mañana. Se ve para el parque y hay mucho más gente. Y cerramos con el río Cali. Este sí lo voy a decir. Y no se me gusta. La movilidad del boulevard. El boulevard del río Cali. Acá en la ciudad de Santiago. Porque hay alrededor de Cali. El Valle del Cauquio en Colombia. Y estamos analizando el flujo de personas en la mañana a mediodía. Mirando a la tarde y en la tarde-noche de la ciudad de Cali. Este sí lo voy a decir. Y cuando hacemos un balón para el mundo entero. Aquí en el boulevard del río Cali. Y haciendo pues este video que nos han pedido desde Italia. De este boulevard en horas de la mañana. Cuando las 9 y 20 minutos. De este viernes 9 a marzo de los 18 a vísperas de las elecciones. Y quería que le mostráramos el boulevard en horas de la mañana. Ya que en la tarde pues este espacio es muy movido. Pero en horas de la mañana es nuevamente un corredor por donde pasan los trabajadores. Y no hay mucha gente. Al pie está el río Cali. Que tiene un agua no muy contaminada. Pero que en estos últimos días no está color tierra debido a que no ha llovido. Este sí lo voy a decir. Y fundación no a los programadores del boulevard en horas de la mañana. El boulevard del río. Aquí en la ciudad de Santiago de Cali. En horas de la mañana. Prácticamente se puede llamar que solo. No tiene mucha movilidad. En horas de la mañana. Este espacio que en la tarde se convierte en un hervidero. Ya lo verán en la tarde cuando hagamos el otro video. Comparativo de cómo se ve el boulevard. Vamos a ir muy abajo porque de todas maneras este es el ambiente del boulevard acá en la ciudad de Cali. Al fondo la iglesia de la ermita. Así es el boulevard en horas de la mañana. Vamos a mirar el río. Bellas artes al fondo. Este sí lo voy a decir en horas de la mañana. Este es el centro administrativo de la ciudad. Este es el centro administrativo de la alcaldía. Y sigamos puesto en el boulevard que se encuentra en horas de la mañana a solas. No tiene mucha movilidad en horas de la mañana. Realmente la fruencia del público es en horas de la tarde. Este sí lo voy a decir en la ciudad de Cali. Este es el centro administrativo de cómo se ve el boulevard en horas de la mañana. Un recorrido por el boulevard en horas de la mañana. Este es Ciro de Ciri. Un recorrido a la luz para el mundo entero. Ahí está la segunda alcaldía que es la cámara de comercio de la ciudad. Donde los ricos hacen sus grandes negociados. Vamos a agarrarla de frente para que los que le han tocado hacer papeleos y que están fuera de la ciudad, en el país o en el exterior, se recuerden qué clase de papeleos hicieron acá. En la cámara de comercio, que no es un ente privado, pero que asume funciones públicas. Es una cosa complicada. Creo que el director de esta cámara de comercio gana más que el alcalde de la ciudad. Es complicado que aquí la burguesía termine, de alguna manera, manejando los recursos públicos en un porcentaje elevado o al menos direcciona la cámara de comercio de la ciudad de Santiago de Cali. Este es, si lo voy a decir, y me lo hacemos a los 4 de la tarde de hoy, a 9 de marzo de 2018. Y este es el tercer video que estamos haciendo. Lo hicimos en la mañana, político después de mediodía, y ahora lo usamos en la tarde. Para hacerlo en la tarde-noche, este es el cuadro comparativo de la gente que usa el Boulevard del Río, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca. Ya se ve un poquito más de gente. Vamos otra vez a mirar el río. Y aquí hay un pescador. Y aquí hay un pescador en el río Cali. Y aquí hay otros que se bañen. Y le dan el alfocer, el calor. Y si lo deciden así, es el Boulevard. Y aquí hay un plato. Es más fluido en las horas de la tarde que en las horas de la mañana y en el vio día. Y aquí podemos observar el río Cali. Y uno de los bañistas acá en el Boulevard del Río Cali. Este es el tercer video que vamos a meter, pues, para hacer el cuadro comparativo de la afluencia de público acá en el Boulevard del Río Cali. En la capital del departamento del Valle del Cauca podemos observar que en horas de la tarde sí hay más población que usa este paso peatonal o esta vía peatonal. ciclistas y ya podemos observar más gente en los andenes del Boulevard. Este sí lo voy a decir, pues, le hacemos a los perros, pero comparando un poco de cómo es la afluencia de este espacio acá del Boulevard del Río Cali. en la mañana, medio día, más o menos seis de la tarde, ya vamos a ver que va a haber mucho más gente. Además, porque estamos a vísperas de las elecciones de los 11 de marzo en la ciudad de San Luis Cali. Cuadro comparativo en la mañana, medio día, y en la tarde, y nos falta el D entrando la noche. Ya son las cinco de la tarde y comienza a tener más afluencia de público este Boulevard del Río acá en la ciudad de Cali, Colombia, sobre todo. Cuadro comparativo en la mañana, medio día, en la tarde, cuatro de la tarde, desde ahorita a las cinco de la tarde y lo vamos a hacer ya anocheciendo cómo se pone este espacio acá por la afluencia del público en el Boulevard del Río acá en la ciudad de Cali, Colombia, sobre todo. Fondo hay una cantidad de gente ya circulando a diferencia de la mañana y a mediodía. Sí. hay una cantidad de gente que se pone en la ciudad y a mediodía y a mediodía en la ciudad de Cali, Cinco y media en el Boulevard del Río Cali, cuadro comparativo, mañana, mediodía, tarde, tarde noche. Los cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de su vil emperador, todo bueno sucedió, solo que el tiempo no los esperó, la melancolía ya moría, el señor y el mismo en su corazón. La diferencia ya es la hora de la tarde, de diciembre y media, y hay mucha más gente. Yo te conozco de antes, te sientes en ayer, yo te conozco de antes, cuando en fin no me alejé, llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo el destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Todo día y día, todo cajo el sol, se proyecta la vida, y tú sientes mi dolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, y tú sientes mi dolor. Este es el cuadro comparativo de cómo desde por la mañana, a mediodía, en la tarde, y anocheciendo, es el ambiente en el Boulevard del Río Cali. Ahora ustedes van a encontrar mucho más gente que en la mañana, que a mediodía, que a las 4 y que a las 5 de la tarde. Este es Silo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en el Boulevard del Río Cali, haciendo pues un contraste de la tarde. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Doctora, ¿qué más? Ahí ya. ¿Cómo vas? Está andando un pedidito aquí al Boulevard. Ah, qué chévere. ¿Qué más? También, mi amor. ¿Sí? Ahí en la lucha. Ah, bueno, bueno. La mona. Una bolquita. Ah, ya, ya, ya sé cuál es. Ah, bueno. Esto ya lo veo por arriba, doctora Sofía. Bueno, bueno. La doctora Sofía Sinisterra. Y nos encontramos aquí con el perrito. Ella es la del programa del siglo XX, del siglo XX. Dios. Si lo voy a decir, la Fundación Nueva Luz, no lo ponemos entero. Y así va a ser el Boulevard. Hay mucha gente ya en la tarde-noche. Esto aumentó en las 6 y 20 minutos de la tarde. Y nos vamos a encontrar con mucha gente. Ya era 5 había un número de gente sustancial. Y ahora vemos mucho más gente a medida que van pasando los minutos hasta las 10 de la noche. Esto es un hervidero acá en la ciudad de Cali. El Boulevard del Río. En la carretera del Valle. Este mismo video lo hemos repetido en la mañana, a mediodía, en la tarde. Y ahora en la tarde. Música por todos los lados. Bastante gente. La mayoría son entrabadores del municipio de Cali. Música por todos los lados. Así es el Boulevard de Cali. Música por todos. Música por todos los lados. El orco. Esta es la diferencia que hay en el lugar del río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. Esta es la diferencia que hay en el río Ca. 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 ¡Muchas gracias! en el bulevar y todavía hay mucha gente 10 de la noche y todavía la gente sigue aquí en el bulevar por ser su dueño si tus sueños escuchas el llán de lo mismo si Dios lo sigues dormido porque es un dolor y todavía hay mucha gente y todavía hay mucha gente un cabello que te ama en este final donde su color lo daban 10 de la noche en el Bolivar del Río, acá en la ciudad de Santiago de Castilla.